Sí, la verdad que llamamos a los medios para que nos den una mano, para poder ver si encontramos una solución. Nos hemos acercado al municipio, la verdad que ya no sabemos qué hacer con las calles, no podemos entrar ni sacar los vehículos de nuestras casas. Yo particularmente he roto el auto, el cárter del auto. ¿Hace cuánto que está así? Sí, y así hará dos años más o menos, dos años más o menos que estamos con este problema. Ahora está peor, o sea, ahora ya directamente no se puede transitar. Es intransitable, los días de lluvia peor, aún peor. Y bueno, buscamos una respuesta, alguien que nos ayude, que nos dé una solución, que somos toda gente de trabajo, que salimos cuatro, cinco, seis veces en el día, porque son empleados de comercio la mayoría, o sea que necesitamos una ayuda, necesitamos una respuesta de alguien. Me decían que han contratado, han pagado una máquina para que venga, pero que ya el arreglo lamentablemente se rompió. Sí, hola, buenas tardes. Sí, lamentablemente tenemos que recurrir a ustedes, porque bueno, como verán, ya habrán tomado imágenes. Esto es intransitable, somos un barrio de ciudadanos aportantes, que trabajamos, que por ahí obviamente no debemos ser sumatoria de votos, que creo que eso es una de las cuestiones por las cuales nos dejan de lado. Este barrio no tiene mantenimiento, hay un baldío, no tiene mantenimiento el baldío, no tiene mantenimiento las calles, los postes de luz, una tormenta fuerte y se cayeron. Hay peligro para los chicos. La verdad, necesitamos salir continuamente de nuestras viviendas, porque tenemos el colegio en la ciudad, tenemos que ir a trabajar, y esto ya es insostenible. Tenemos un servicio que se esperó hace mucho tiempo, gracias a Dios ahora ingresa el colectivo al barrio, hace un recorrido, lo cual ayuda a no cruzar esa avenida que tenemos tan importante que tampoco tiene una pasarela, porque no se lo determinó el municipio, que no era necesario, hay un colegio primario y secundario en las dos avenidas, y tampoco hay una pasarela. Entonces el colectivo hizo que eso más o menos calme el peligro que tenían esos niños al cruzar y nosotros mismos cuando venimos de trabajar. Resulta que ahora al ingresar el colectivo, ¿qué pasó? El pavimento mal hecho, obviamente, con el de mala calidad, se hizo intransitable. Se hicieron gestiones como corresponde, mediante notas, con la señora Mireia López Bernis, nos dijo en varias oportunidades que estaba, que ya estaba, que ya llegaban, que ya venían las máquinas, las máquinas no llegaron, y es claramente ahora, con las nuevas medidas que se saben que son de público conocimiento, las obras públicas quedaron postergadas. Bueno, ahora, nosotros no podemos seguir postergándonos, la verdad que somos un barrio que aporta, que paga sus impuestos, que colaboramos, es más, hemos puesto de nuestros propios bolsillos para que se arreglen las cosas, y no tenemos ningún apoyo de nada. Entonces, la verdad que ya no sabemos a qué recurrir. Diana, ese poste caído, ¿hace cuánto está? El poste cayó el día martes, el martes cayó y desde el martes estamos. Con este poste caído en la otra cuadra otro y por acá atrás otro. ¿El cable atravesado? El cable atravesado en la calle, aparte de que tenemos esa montaña que vieron ahí en la calle, tenemos el poste de luz caído. Bueno, vos no podés guardar el auto en tu casa. Yo no puedo guardar el auto. Yo, ella tampoco, no podemos ni entrar ni sacar el auto de casa. Gracias a Dios estamos en un barrio tranquilo, que nadie toca nada, pero me parece injusto, como dice ella, que seamos gente de trabajo, que aportemos nuestros impuestos siempre todo el día y no podamos tener una calle digna. Esto es inhumano vivir así como vivimos. Gracias.